Uno es Felipe. A él le gusta correr. El tiene también es alto. Felipe llevaba una camaseta hawaiiana y un banador hawaiiano. Lleva una escala de sole de abeador. Felipe también luce cobada azul, colequita, urbio y tacones negros. Sí, se peleó. Su camisa hawaiiana es muy enraseante. Sus sus shorts hawaiianos son muy fios y sus tacones negros son. El color hawaiiano es lindo. Les presento el Javier. Él está usando un sombrero de peso y sudara negra. Le encantan pescar y casar. Él vive en Chinicampus. Él está caminando por la pista con bermudas azules y guantes blancos. Yo vivo el guante de número uno y un color hawaiiano. El traje de Javier es diferente. Me gustan esos pantalones cortos azules. ¿Qué no me gusta es ese sombrero de peso y esos zapatos blancos? Les presento a Gabriela. Él tiene 15 años y es una gemela. Hoy, Gabriela lleva pantalones cortos y negros. La corbata ella usó es verde. Gabriela tiene una camisa rosada y una boa de plumas verde. Ella le va gafas de sol. En su cabeza, ella usa un sombrero de dinosaurio. La corbata de Gabriela es interesante. Me gusta la elegante boa verde y el sombrero de dinosaurio es diferente. También me gusta la simpatria en su outfit con el negro y el verde. La próxima arriba es Diego, quien es un niezo y tiene un perro. Diego lleva un sombrero de perros, gafas de sol grandes y rosas, chacuas negras, comisa azul de la playa de merco, el traje de baño con flores y calzantil con gato. Me gusta el sombrero de perros, gafas de sol grandes y calzantil con gato. Me gusta la camisa azul de la playa de merco. Me gusta la camisa azul de la playa de merco. José lleva el sombrero negro. José lleva el sombrero negro. José lleva el sombrero negro. José lleva las gafas de sol, azuras y zapatos negros. Lleva los pantalones grises y camisa azul. Muy buena, José. Esa camisa azul que José lleva es muy buena. Esos zapatos negros no me gustan. Esos pantalones que José tiene ni aburrido. Las gafas de sol que él usan ni confunden. La corbata roja y sembrero negro que José lleva ni asombra. Los corazones. Presento a Pedro Semetzi. Pedro hace golf. Él tiene una hermana. Él lleva una sudadera roja, un lei verde huayano, un gante dedido amahío, unos zapatos negros, unos pantalones cortos y negros y un lei anaranjado huayano. Este es de ley huayano y verde. Mi casa feliz es de guante dedo. Mi aburre este suéter rojo. Presento a Alma. Alma lleva una goa marado con gafas de sol turquesas. Ella tiene camisa turquesa con falda negra. Ella tiene viscera negra y bombas negras. Alma vive en Chene, Kansas. Alma tiene dieciséis años. Las gafas de sol verde azul adotas son interesantes. Esas botas varadas son colorias. La barraza negra de Alma era buena. La ropa de Alma era buena. Gracias. Salto a Julieta. Julieta tiene quince años. Ella vive en los estudiados. Ella lleve un sombrero de cerdo y un boa rosado. Ella lleve alas rosados y tacones rosas. Ella lleve pantalones cortos y una camisa rosa. Me gustan los tacones rosadas de Julieta. Me fascina esa boa de plumas rosadas. Me encantan esas alas rosadas. Ella es bonita. Les presento a Isabel Robin. Isabel tiene quince años y ella tiene una gemela Gabriela. Isabel lleva sombrero negro de parata, el vestido de parata, las botas negras, parche de ojo, la camisa turquesa y los pantalones cortos y negros. Les presento a Isabel. El sombrero de parata de Isabel es suave. Esas botas negras me hacen frutas. Es parche de ojo con esqueleto y me da miedo. Su vestido es brauta negra. Llevo es jibre. Su camisa turquesa con pantalones cortos y negros es fe. Cantando se alejancierito lindo los corazones.